Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video tutorial donde hoy vamos a aprender a soldar un cable, un cable con el otro cable ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a necesitar? Pues un soldador, estaño, decapante, el cable que lo tenemos aquí y algo pues que nos corte este cable y nos lo pele, ¿de acuerdo? Como puede ser este cuchillo de electricista, de fontanero o cualquier otra herramienta cortante como podría ser un corta alambres o cualquier cosa, ¿de acuerdo? Vamos para allá ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a cortar el cable, una medida más o menos a un dedo de los míos, ¿de acuerdo? Vamos a pelar El otro igual Y ahora ¿qué haremos? Una vez lo tengamos así Pues lo que haremos será dividirlo en dos partes ¿De acuerdo? El hilo de este cablecillo, de este cable, lo dividiremos en dos partes Y en este caso, ¿vale? Lo vamos a hacer así, hay muchas maneras de hacer esto Y lo que haremos será, pues para que coja tracción, ¿de acuerdo? Pues lo que haremos es hacer aquí un trenado, ¿de acuerdo? Repito, esto hay muchas formas de hacerlo Aquí vamos a hacer este trenado, ¿de acuerdo? Pero hay muchísimas formas de hacerlo Y vamos a hacer este trenado ¿De acuerdo? Lo vamos a trenzar y a darle con los dedos ¿Vale? Ahora ya lo tendríamos trenado, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Pues que de esta forma tenemos... Aguanta más tracción el cable Al tirar, cuando tiramos Pues aguanta más ¿De acuerdo? No sé si se ha visto muy bien ¿Vale? Se trenza Entonces se queda así ¿De acuerdo? Vale Hay muchas formas de hacerlo Puedes hacer un trenado Que te quede justo cortando más los cables Que te quede más hilado Ahora lo que podrías hacer Es darle aquí con unos alicates Darle vueltas ¿De acuerdo? Con el sentido que has trenzado y apretado el cable Entonces lo harías más delgado Y más resistente Y más fuerte Pero hoy lo que vamos a hacer Es centrarnos en soldarlo ¿Vale? Para que veáis más que nada Lo que es la soldadura ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Qué haríamos? Pues bueno Ya tenemos Una vez el soldador está caliente Pues En este caso el cable no está sucio Pero da igual Le vamos a dar con decapante El decapante lo que sirve es para Para que la soldadura agarre mejor Le daremos con el decapante Al cable Lo que hace que la soldadura Penetre mejor Y se limpie el cable ¿De acuerdo? Lleva una serie de productos químicos Que lo que hace es Limpiar el cable Una vez se calienta Y ahora lo que haríamos Es Calentar el El cable Y seguidamente Le pondríamos el stand ¿De acuerdo? Tarda unos segundos En calentarse el cable Esto lo tenéis que hacer Encima de una superficie Esto que veis aquí Esta base Que es de color plateada Esto es aluminio ¿Vale? Es una superficie ¿Vale? Que me permite Pues que yo ahora caliente Este cable contra ella ¿Vale? Que tengáis en cuidado Si lo hacéis en casa O en cualquier otro sitio Pues No queméis la mesa No queméis cosas Que luego os podréis arrepentir ¿De acuerdo? Entonces Bueno Aquí tenemos el soldador Que ya está cogiendo temperatura ¿Vale? Y lo que haríamos Sería acercar el estaño A la punta Y El estaño Pues se irá derritiendo ¿De acuerdo? Este soldador Es un poco antiguo Está bastante usado Pero funciona bien ¿Vale? Entonces Le daríamos Continuaríamos dando Y El estaño Iría penetrando Le vamos dando Un poquito Poquito a poquito Si le damos mucho estaño Lo que haremos Es que se hará una bola Se hará una bola O se nos caerá El estaño Se nos caerá por abajo Demasiada cantidad Pues se caerá por abajo Se harán bolas Se harán pelotillas Y Y lo que queremos Es que se solde bien ¿De acuerdo? Lo vamos acercando Y le vamos dando Con el cable caliente Y ya vemos Como se va estañando Poco a poco ¿De acuerdo? El cable Pues para ayudaros Os lo podéis levantar un poco Con cualquier cosa Con herramientas Con un banco Yo lo hago así Pero Vosotros lo podéis hacer De otras formas También Esto hay muchas Muchas formas de hacerlo Y cada maestrillo Tiene su librillo ¿No? Con estas cosas Si cada uno Pues lo hace a su manera Según lo que vaya a hacer Las características De lo que vaya a arreglar Etcétera Etcétera Bueno Vale Pues ya lo tendríamos ¿De acuerdo? Vale Muy importante El soldador está muy caliente ¿Vale? Está muy usado este soldador Porque ha trabajado ¿Vale? Muy importante Enseguida ponerlo en un sitio Que no queméis nada ¿Vale? Este lleva esto Y no os queméis vosotros Sobre todo ¿Vale? Y aquí tendríais ya Una soldadura Hecha ¿Vale? Que este cable ya Aguantaría una tracción Importante ¿Vale? El estaño Refuerza muchísimo La unión entre dos cables ¿De acuerdo? Refuerza muchísimo Sigue siendo conductor El cable Y lo une Aguantando una fuerza De tracción Importante ¿De acuerdo? Muchas gracias Por ver el vídeo No olvidéis Suscribiros al canal Y darle al like ¡Gracias!